Mira Julio, la eterna duda esta que tú tienes a ver si de una vez y por todas tú acabas de salir de esa duda que no sé por qué la duda esa es tan recurrente la tienes de manera tan recurrente. A ver, mira el inside swing y las manos por dentro ¿para qué tipo de bateador es? Tú tienes que saber antes de mano que no solamente existe una sola técnica para batear con los resultados que tú esperas, que tú quieres. Existen varias técnicas, como es el swing rotacional, que son los bateadores por ejemplo Freddy Freeman, el de los Bravos de Atlanta el Robinson Cano, Jordan Álvarez, el de Houston que ponen el barril de bate atrás de la espalda. Hay muchos bateadores que utilizan este tipo de técnicas que sí tienen que hacer el inside swing y venir con las manos por dentro. ¿Por qué? Porque colocan el barril de bate detrás de la espalda o detrás de la cabeza aquí atrás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si ellos colocan en la parada, que es donde está el origen del 90% de los errores del contacto, estoy cansado de explicar eso en un sin número de video cuando el barril del bate se coloca detrás de la cabeza aquí atrás. ¿Ves que hay muchos bateadores que hacen esto acá? Sí tienen que hacer el inside swing. ¿Por qué? Porque tienen que lograr detrás de que el swing sea corto, compacto, con menor tiempo de recorrido. Entonces, si el barril del bate cuando está detrás de la espalda el codo trasero les terminara, por ejemplo, como se ha dicho de toda la vida, que el codo de atrás tiene que terminar en forma de L, en una L. ¿Qué es lo que pasa? Que va a ser un swing largo. ¿Por qué? Porque como que tienen el barril del bate detrás de la espalda aquí, detrás de la cabeza, si el codo sale por acá, por fuera, o sea aquí despegado de las costillas, el barril del bate, mire el recorrido que va a tener que hacer. Mira desde allá atrás va a venir por muy largo el swing. ¿Ves? Entonces, para este tipo de bateador, si es el inside swing, si necesariamente tienen que sacar las manos por dentro para poder tener el resultado que ellos tienen. Ahora bien, en el caso tuyo, que me dice que te sientes más cómodo con el otro tipo de swing, que es las manos acá en posición, colocar las manos en posición vertical, sin contraer la muñeca, con el bate como una vela frente a la línea de tiro, que es el tipo de swing que yo siempre recomiendo, sobre todo a los muchachos adolescentes, los muchachos que no tienen maestría, que están aprendiendo a batear. Es el que yo recomiendo porque desde el punto de vista físico, desde el punto de vista cinético, espacial, de sus movimientos, es el tipo de técnica donde menos movimientos parásitos van a tener. Es más fácil este tipo de swing. Como tú lo haces, con el bate acá en posición vertical, la mano por dentro del codo, las manos en posición vertical. Entonces, acá no tienes, cuando tú tienes esa posición en el bate, no tienes que preocuparte por realizar el inside swing. Es más, no te va a quedar bien en la inmensa mayoría de los casos, de los contactos. No te tienes que preocupar porque las manos vengan por dentro, pegadas al cuerpo, ni por el inside swing. ¿Por qué? Porque de una manera natural, con esta forma de, con este tipo de técnica de batear, cuando tú en tu mente piensas que le vas a tirar las manos, la moñita del bate encima la bola, las manos de una manera natural te van a quedar por dentro. Porque nadie se puede golpear la pelota con las manos. Entonces, las manos te van a quedar por dentro. ¿Por qué? Porque el barril de bate ya está cerca de por donde va a pasar la bola, porque está frente a la línea de tiro. Entonces, las manos te van a quedar por dentro de una manera natural. Y el codo trasero, en este caso, no te tiene que quedar pegado a las costillas. ¿Por qué no te tiene que quedar pegado a las costillas? Porque el barril de bate está más próximo, está más cerca de la bola, está más acorde a la línea de tiro. Entonces, va a trabajar en este hueso que tú tienes acá, el hueso húmero, van a trabajar las palancas más resistentes, que están por la epífisis distal del hueso húmero, acá donde se inserta la epitróclea, la apófisis coronoide, el epicóndrolo interno, son porciones muy resistentes del húmero, que son las que más van a trabajar ejerciendo la palanca y proporcionándole más fuerza a bici y actrices. Y por la epífisis proximal, el troquín y el troquitler, que son dos caras que hacen hueso, que también van a ejercer mayor palanca. Entonces, el codo trasero con ese tipo de swing que tú empleas, que es con el bate acá al frente aquí, que es cómo tiene que quedar el codo trasero, cómo te debe de quedar en el contacto, en forma de L, ligeramente despegado en las costillas. ¿Por qué? Porque si tú tratas de realizar el inside swing con este tipo de técnicas, vas a dar un fly, va a ser un ponche, va a ser un fall fly, para la mano contraria, con toda seguridad un fall fly, a tercera, que se yo, a primera. ¿Por qué? Porque la tendencia morfofuncional, cuando desde esta posición del barril del bate, el codo se saca pegado a las costillas, la tendencia morfofuncional va a ser a que el hombro delantero describa una diagonal hacia arriba de más de 25 grados, de 30 a 40 grados. Vas a hacer esto con el hombro delantero. El codo pegado, mira lo que vas a hacer. El barril del bate va a venir a 50, 60 grados por debajo. ¿Por qué? Porque el hombro delantero hizo la diagonal a 40 grados y el barril del bate viene por abajo a 50, 60 grados. Y va a ser un fly. ¿Ya me entiendes? Por eso es que el codo trasero en este tipo de swing, acá con el bate al frente, debe de quedar ligeramente despegado. El barril del bate, que es la parte que va a golpear la bola. Detrás de la espalda, ¿qué es lo que va a pasar? Que si el codo saliera en forma de L, ligeramente despegado las costillas, con un lanzamiento normal que viene a medio, no con un lanzamiento afuera. Eso es otra cosa. Pero cuando el barril del bate está detrás de la cabeza y el codo terminara en esa L, ¿qué es lo que va a pasar? Que el barril del bate va a abarcar una zona, una trayectoria muy amplia que va a ir a más de 23 pulgadas por encima de John, cuando debe de quedar el barril del bate de 17 a 23 pulgadas, a 23 pulgadas, no a más. Entonces, al sacar el codo despegado a las costillas, el barril del bate va a venir por fuera, va a venir con un recorrido a más de 23 pulgadas por encima de John. Mientras que colocando el barril del bate al frente, no te tienes que preocupar por ese fenómeno, porque siempre el barril del bate va a alcanzar, va a ir por encima de John cuando más a 20 pulgadas. Va a abarcar de 17 a 23, no va a llegar a 23, va a ser de 17 a 20 pulgadas por encima del home, abarcando la zona de home play, lo cual va a ser un swing corto y compacto. Incluso cuando pones el barril del bate detrás de la cabeza, aunque tengas un reconocimiento de los picheos, temprano va a ser un swing largo. ...de las costillas, pero hay algo más importante aún, de lo cual posiblemente muy pocos hitting coaches, te han hablado porque en esto no se hace énfasis y es la parte del plan mental que tú vas a realizar en cada turno al bate. Tienes que saber que cuando tú vas a consumir cada turno al bate, que te vas a enfrentar al piche, lo que se va a producir en buena medida es una guerra psicológica, porque el piche tiene un plan mental y tú tienes que tener otro. Si el piche tiene un plan mental para ti y tú no tienes plan mental ninguno, entonces la ventaja psicológica la va a llevar el piche, por eso es que tú tienes que tener un plan mental. ¿Qué cosa es el plan mental? Bueno, saber los puntos vulnerables tuyos como bateador, cuáles son los lanzamientos que a ti te afectan, los lanzamientos de rompimiento, cuáles son los que te afectan, si la curva, el cambio, yo no sé, el slider, el tenedor y cuáles son los puntos tuyos fuertes. Si por el contrario eres un buen bateador de rompimiento o eres un buen bateador de recta, si te presionas y te pones tenso en los turnos al bate que deben de tener más calidad porque son con corredores en posición anotadora, tienes que saber hacer ejercicios que vayan encaminados, ejercicios con tu respiración, que vayan encaminados a que cuando tú te pones a batear los músculos tuyos estén oxigenados, estén relajados, para que no pierdas los enlaces temporales a nivel cortical y no pierdas el control del barril del bate ni la progresividad del swing. Entonces, ¿cómo se logra esto? Con ejercicios, con técnicas de respiración, antes de consumir el turno al bate, desde que estés en el undey, dando saltos incluso en el undey, dando saltos, respirando. Si tú eres un buen bateador de lanzamientos de velocidad, tú tienes que saber hacer un plan previo por los picheos que está haciendo el lanzador en todo el juego. Tienes que saber que en uno de los dos primeros lanzamientos él tira la recta, tira la velocidad. Si la tira en la zona, si no la tira en la zona, tienes que estar preparado para eso. Entonces, por ejemplo, pongamos por caso que tú eres un más bateador de rompimiento, un más bateador de curva. El piche tiene corredores en segundo y tercero, el juego está empatado, el juego está chiquitico, y él te quiere dominar con el rompimiento porque sabe que tú eres un más bateador de curva. Si por casualidad te tira el rompimiento en el primer lanzamiento y es malo, es bola, es muy difícil que en el segundo lanzamiento él no te tire lo que tú quieres que te tire, que es la velocidad. Entonces tienes que estar preparado mentalmente para, si viene en zona, con la velocidad, bueno, pues tirarle y buscar ese resultado que tú quieres. Pero para eso es muy importante ese plan mental. No es lo mismo ir caminando por la calle, que te digan, oye, cuando pases por aquí, por tal lugar, te van a tirar una piedra. Tú vas preparado, tú sabes, pero si no te dicen nada, lo más probable es que la pedra te coja, no te la quita de arriba a nadie. Pero si vas preparado mentalmente, ya por lo menos es un poco más difícil. Esto es lo mismo que ocurre con los planes mentales a la hora de batear. Si eres un buen bateador de rompimiento, ¿cuál es el plan que vas a hacer que necesite el equipo en ese turno al bate? Voy a batear en conteo. Si voy a batear en conteo, sé que me voy a tener que batir con el lanzamiento de más calidad del lanzador, que son los lanzamientos finales. Van a venir los rompimientos y ahí es donde lo voy a aprovechar. O si por el contrario soy un más bateador de rompimiento, voy a batear la velocidad y voy a aprovechar los primeros lanzamientos. Pero no es lo mismo batear sin strike que batear con un strike. No es lo mismo batear con un strike que batear con dos strikes. Batear con dos strikes es un poco más complejo porque después tienes que hacerle swing a todo lo que se parezca por la zona porque hasta el lápiz no te puede punchar. Entonces todas estas cosas tienen que ver con tu plan mental y tienes que tratar de aplicarlo en cada turno al bate. No puedes ir a batear solamente pensando en la mecánica ni en el tipo de swing que vas a hacer. No, no. El plan mental es fundamental para tú tener el resultado que tú quieres. Vuelvo y te repito. Si eres un buen bateador de recta, es muy difícil que en uno de los dos primeros lanzamientos el lanzador no te tiene una recta. Casi siempre los pitchers quieren montarse arriba en el conteo, quieren montarse arriba en el conteo de los bateadores. Y ahí es donde tú vas a aprovechar tu parte fuerte como bateador, tu parte, la ventaja que tú tienes que eres buen bateador de recta. Entonces vas a poner la psicología, tu mentalidad en función de esa herramienta, de esa ventaja que tú tienes y la vas a aplicar. Y por ahí en la medida que tú vas pensando, vas profundizando en este tema del plan mental, pues vas aprendiendo y vas adquiriendo maestría y las cosas se te van a hacer mucho más fáciles. Gracias. 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 Gracias.